Hola 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 Y el cielo se vuelve más claro, se pinta en las nubes Que tú y yo, ya no, lo siento pero todo se acabó Tú y yo Quisiera pensar que existe esperanza Dueños en caída libre, duele aterrizar Cómo duele, cómo duele el silencio Cómo duele tu nombre Y este beso que ya no te daré Cómo duele, este corazón de edición